Tú sabes que yo entro muy activado Tu cuerpo que se mueve a este sound Yo traigo ritmo que te viene desde el underground Y todo mundo se queda asombrado Yo traigo fuego que te llena, fuego que te quema Fuego que te hace bailar Hace tu cuerpo girar al oír mi canción Te aturas mi corazón Una pasión que me entra tan dura Cada vez que tú mueves la cintura Tu mirada me cautiva sin duda Y hoy tú y yo nos queremos gozar Toco tu cuerpo y me vuelvo loco Tomo tu mano y me acerco poco Quiero quedarme por siempre aquí contigo Aquí te lo entrego todo Tú sabes que traigo fuego Tú sabes que traigo fuego Toco tu cuerpo y me vuelvo loco Tu sabes que traigo fuego Tú 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 sabes que traigo fuego Gracias por ver el video.